Mi nombre es Cecil Bolaños. La pieza que presento en el festival es Caída Libre, Desvanecimiento de la navegación. Es una investigación acerca del hongo y su reputamiento de forma paralela con cómo estamos haciendo la navegación en Internet. Entonces es un poco como un desvanecimiento de la memoria y de la imagen a través de algo biológico. Entonces lo que hago primero es investigar todo el hongo y cómo son sus movimientos en el papel. Entonces presento también una fotografía y a partir de esto empiezo a generar el código de programación, el movimiento. Entonces es un poco de glitch haciendo investigación y alojamiento de este hongo. Es interactiva, es una pieza en la que puedes hacer como esa semejanza, como si uno fuera el hongo. El usuario va a poder estar jugando con esta forma de la materialidad virtual.